¡Pero que pidas, árbitro! Eso es trampa, no se vale. ¿Cómo falla esto? Son malísimos. Basta, yo solo quiero jugar deporte. Respetemos su ilusión. Animémoslos. Recordemos que las macabeadas son solo deportes. Somos el ejemplo de nuestros hijos. Sigamos las indicaciones y reglas para que ellos también las sigan. Respetemos las decisiones del árbitro. Debemos comprender que los árbitros son personas que aciertan y se equivocan. Tratémoslos con respeto. Más importante que ganar es participar. Si faltamos el respeto al equipo contrario, también estamos ofendiendo a nuestros jugadores. Dejemos que los entrenadores den las instrucciones. Ellos son los que dirigen los equipos. Para una macabeada mejor, practiquemos el juego limpio. Jugamos para divertirnos. No nos presionen para que seamos los siguientes cracks del deporte. Lo más importante es participar y practicar el deporte. Que tu hijo conozca nuevas amistades. Disfrute y lo pase bien. Más importante que ganar es participar. Demuéstrenos su apoyo cuando cae la derrota. Y aceptémoslo. Jugemos con honores. Sin trampas. Sin humillar a nuestros compañeros. Sin irrespetar a los árbitros. Y sin discutir el puntaje. Ese es el verdadero trofeo. El deporte nos gusta. No nos hagan perder las ganas de practicarlo. Disfrutemos de los partidos. Los rivales son niños como yo. Piensa que siempre lo haré lo mejor que pueda. Con respeto ganamos todos. Respetemos su ilusión. Respeten nuestra ilusión. Respeten. 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 Respeten.